El aprendizaje está demostrado en las ciencias sociales, está demostrado en la biología comparada y surge de la curiosidad y del enfoque de quien está aprendiendo en la actividad del aprendizaje. Tú no puedes aprender si no estás entusiasmado y no tienes curiosidad por el tema y el objeto de lo que estás aprendiendo. Ahora la tecnología nos permite una cantidad y una variedad bastante más amplia de posibilidades de cómo hacer interesante el contenido para que la persona pueda comprenderlo e interiorizarlo. Eso es lo que en esencia hemos experimentado en INOMA y TAC, 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 nuestro sistema de juegos educativos. Los invito a que participen con nosotros en explorar estas ideas y hacia dónde vamos en el encuentro URDA latinoamericano sobre cómo se apropian las tecnologías de información nuevas en las aulas de enseñanza el 26 y 27 de agosto. El centro de cultura digital que está al pie de la estela de luz en la Ciudad de México.